La salud en el departamento no sale de UCI, si por el Hospital Rosario Pumarejo de López llueve, por el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar y DREG no escampa, pues ya son 28 meses que les adeudan a los trabajadores sin mencionar primas, vacaciones y cesantías. La grave crisis no da espera, pero de eso no parece haberse enterado el gobierno departamental que según le contó a esta fuente ni siquiera han pagado la seguridad social de los empleados que los tiene en riesgo en medio de la pandemia del COVID-19. El instituto no tiene convenio de ningún tipo ni con el gobierno departamental ni con los privados, mientras que cuenta con una nómina de 130 millones de pesos, factura solo 2 millones y medio de pesos y tiene pasivos por 4.500 millones de pesos. En el gobierno de Franco Ovalle avanzaron en algo para darle un nuevo aire a la entidad, pues buscaban hacerla más competitiva, pero con la llegada del gobernador Luis Alberto Monsalvo, todo quedó paralizado. La Asamblea del Cesar ante la grave crisis de este instituto lideró una mesa de trabajo con sus directivas e hizo un llamado a la CPS para que dejen el negocio contra este. La directora del IDREG, Nicolás Amaestre, dijo que desde el año 2016 el instituto está categorizado en riesgo alto y se encuentran en un programa de saneamiento financiero impuesto por el Ministerio de Hacienda. Los diputados manifestaron que es importante que los privados apoyen a la entidad. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Frente al ICA.